Catapan es una empresa familiar, una panadería y pastelería. Llevamos aquí con la pastelería desde el año 2000 y hace unos cuantos años también abrimos Catapan Salados y como te comento, pues una empresa familiar que montaron mis padres hace ya 24 años y ahora estamos tanto mi hermana como yo cogiendo el relevo y pues con mucha ilusión, la verdad. Estamos en la avenida Castilla número 24 aquí en Guadalajara y muy ilusionados con este nuevo proyecto. Bueno, pues han venido aquí tanto los chicos como las chicas a Catapan y hemos enseñado un poquito lo que es nuestro día a día. Les hemos hecho una visita por nuestros departamentos, por nuestros obradores, tanto el de panadería como el de pastelería y hemos visto las dos tiendas, tanto la pastelería y la panadería como la tienda de comidas y catering, que es Catapan Salados, y eso ha sido un poquito. Bueno, pues imagínate, para nosotros ser patrocinador del equipo de nuestra ciudad, pues es un orgullo, claro que sí. Llevamos ya varios años compartiendo esta afición con ellos, tanto la del fútbol como en nuestro caso la afición por la comida y por la pastelería y para nosotros en estas épocas en las que Guadalajara está creciendo en todos los sentidos, es un orgullo poder patrocinarles, claro que sí. Gracias. 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 Gracias.